Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a continuar viendo algunos aspectos relacionados con los números complejos, en especial las potencias de números complejos. Y en este caso vamos a tratar de visualizarlas, un número complejo para una función de un número complejo, una potencia de un número complejo, para que posteriormente empecemos a ver cosas como la función exponencial y cómo la podemos extender para que también acepte números complejos y la importancia que tiene eso cuando llegamos al final de la clase con la fórmula de hoy. Muy bien, comenzamos entonces. Bien. Bien, entonces hoy día vamos a empezar a ver un poquito las funciones complejas. O sea, la semana pasada habíamos empezado, nos habíamos quedado con las potencias, que era una forma de función compleja, en el sentido que la semana pasada, por ejemplo, habíamos visto que podíamos tener una función que era un número complejo doble B, que se relacionaba con nuestro número complejo Z, por ejemplo, como Z al cuadrado o Z a la N. De aquí es donde salía la fórmula de Moabre. Entonces, esto que está acá, esta relación entre dos números complejos, va a parecer como una función. Ahora nosotros vamos a irnos a casos más complicados, porque no todo es simplemente tener una función omega, que es un número complejo, más una constante, por ejemplo. Entonces, sería un caso muy trivial. Entonces, ahora vamos a ir a casos un poquito más complicados. Pero, sea como sea, vamos a partir por lo simple. Entonces, cuando pensamos y vemos, o trabajamos con números reales, nosotros ya sabemos una de las características de una función, que va a agarrar un número real y lo va a llevar a otro número real. Por ejemplo, en el caso, o sea, aquí lo estamos graficando en función de la variable X, que es un número real, y el resultado es un número real. Aquí vemos que si tomamos la función X cuadrado, sabemos que cuando X vale 1, al número que nos va a estar mapeando, va a ser 1. Si tomamos 2, la función X cuadrado nos va a parar a 4, etcétera, etcétera. Básicamente, nos estamos moviendo desde un número real a otro número real. Dependiendo de la forma que tenga esta función, a qué otro número real nos va a estar indicando o enviando el procedimiento de aplicar la función a ese número real. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tratar de extender esta misma noción a los casos de los números complejos, que es lo que nos atañe en este curso. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en un número complejo, la situación no va a ser muy diferente, ya que, sea como sea, nosotros vamos a estar pensando que una función compleja va a recibir como un argumento un número complejo y lo que nos va a entregar va a ser un número complejo también. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar viviendo dentro del dominio de los números complejos. Ahora, eso sí, graficarlo como la forma que habíamos visto antes en un eje horizontal y no vertical, donde aquí tenemos hacia donde nos envía la función f de x y aquí donde el argumento de la función f de x. Ahora, ello no va a ser posible porque, si se dan cuenta, los números complejos, si los queremos graficar, o sea, si los queremos proyectar en una forma gráfica, nos vamos a dar cuenta que un número complejo va a tener una parte imaginaria, una parte real, que eso ya ocupa dos ejes en el plano, por lo menos en la pantalla, si lo queremos graficar, y, por otro lado, la función f de z, en este caso w, también va a estar descrita por una parte imaginaria y una parte real. Por lo tanto, no podríamos graficar estas dos cosas juntas para hacer algo similar a lo que tenemos acá con las funciones reales, pero en el caso del número complejo tenemos que separarlas en dos partes. El plano de partida, por decirlo, plano z, el plano complejo z y el plano complejo w, que es el plano complejo al cual nos envía la función una vez aplicada sobre un número complejo cualquiera. Entonces, en este caso, solo por llamar en este ejemplo, nosotros tenemos este punto que está acá y cuando aplicamos la función z nos envía al punto que está acá y, por ejemplo, si agarramos ese punto que está ahí, nos envía al punto que está acá. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos una línea, una curva sobre este plano complejo, nosotros podríamos ver cómo esa curva evoluciona dentro del plano complejo de salida de nuestra función. Entonces, en ese sentido, vamos a ir adentrándolo un poquito y para eso vamos a tratar de usar matemática como una herramienta gráfica un poco más directa. Pero, desde el punto de vista técnico, siempre piensen que cuando hablamos de números complejos y funciones de números complejos, lo que vamos a esperar como una salida de una función de un número complejo va a ser otro número complejo. Siempre vamos a estar viviendo dentro del dominio de los números complejos, ya sea para a quién se le aplica la función y como resultado de nuestra función. Muy bien, entonces, aquí vamos a volver un poquito al caso de las potencias y en este caso vamos a ver el caso del ejemplo de una función súper sencilla que es simplemente elevar al cuadrado nuestro número complejo z. Entonces, en este sentido, vamos a tratar de expandir o separar o irnos a una representación de estos números complejos de entrada y de salida en términos de sus componentes reales e imaginarias o dicho de otra manera en forma de una representación cartesiana en el sentido de que nuestra función W ahora va a tener su parte real que va a ser la función U y su parte imaginaria que va a ser la función B y por otro lado nuestro número complejo inicial de entrada, por ejemplo, va a ser su parte real que va a ser X y su parte imaginaria que va a ser Y de tal manera que podemos trabajar eso de esa forma. Entonces, en este caso queremos expandir y ver cómo podemos graficar eso que estamos viendo. O sea, nosotros necesitamos para nuestro gráfico necesitamos poder trabajar con la parte imaginaria de W versus la parte real de W. Como ya decía, lo había dicho antes, lo había comentado antes, nosotros vamos a tener que nuestro número complejo Z está dado por X más Y y, nuestro número o nuestra función W, que en principio depende del número complejo Z, va a ser una función U, que depende de la entrada del número Z, más Y veces la función B, que depende del número Z, y si lo querés expandir aún más, sería una función U, que depende de la parte real y imaginaria de nuestro número complejo original, más Y veces B, V, X, Y, y en este sentido, como nuestra función, como nuestra función, es básicamente elevar al cuadrado, tendríamos que elevar al cuadrado para saber cuáles son sus partes reales imaginaria, entonces en este caso Z al cuadrado va a ser, bueno, X más Y al cuadrado, y eso por lo tanto va a ser primero un X al cuadrado, S por S, después vienen los términos cruzados, que esto sería más dos veces Y X Y, y después el otro término que sería la segunda componente al cuadrado, que en este caso como lleva una unidad imaginaria, nos va a tirar un menos. Entonces, bueno, esto lo podemos reordenar, y de esa manera nosotros tendríamos que nuestra función W, que depende de X, Y, va a ser básicamente las partes que son reales, que son los números reales, que es esto que está acá, más dos veces Y X, Y, y aquí ya vemos de manera directa que esto correspondería a la función U de X, Y, y esto que está acá sería relacionado con la parte imaginaria de X, Y, de tal manera que básicamente tenemos lo que tengo escrito en la diapositiva, que tenemos X cuadrado menos Y cuadrado y la función B es básicamente dos X. Entonces, eso vamos a tratar de graficar ahora. Esa función que está ahí que ya se ve complicada porque tenemos que entender que nuestra función Z son en principio cualquier número complejo que exista. No es un X fijo para un Y fijo, entonces puede ser cualquier combinación, entonces visualizar eso ya es difícil porque estaba graficando una superficie sobre otra superficie. Bien, entonces para esto vamos a usar un poquito matemáticas, pero vamos a empezar a ver cómo cambia o cuál es la relación entre el plano complejo Z para puntos determinados con respecto al plano W que es la función de salida y después vamos a ver cómo ocurre lo mismo pero con curvas. Si en vez de básicamente tener un punto esta vez la graficamos en forma de curvas, cómo esa curva se mapea en el plano complejo de salida debido a la acción de elevar al cuadrado el número complejo de entrada. Muy bien, entonces vamos a ver eso. Para eso vamos a abrir matemáticas. Yo les voy subiendo los matemáticas a campus virtual para que lo vayan viendo. Entonces en este caso vamos a subir un poquito entonces básicamente vamos a ejecutar la matemática Entonces aquí en este caso en el primer caso vamos a ver cómo cambian nuestros puntos de entrada y salida. ¿Ya? Entonces en este escenario nosotros tenemos podemos jugar con los valores de X e Y vamos a partir con los valores más pequeños entonces menos uno y menos uno entonces cuando estamos en el punto menos uno menos uno si hacemos Z cuadrado lo que vamos a tener que nuestro número al cuadrado es básicamente dos por I porque es la parte imaginaria del plano W pero con W entonces aquí vamos a aprovechar la herramienta de anotar entonces esto sería la función W y este sería el plano Z Entonces bien entonces si jugamos con el valor por ejemplo de Y o sea de la parte imaginaria de nuestro número complejo Z vamos a ver cómo cambia nuestra función de salida si se dan cuenta simplemente si yo cambio el número lo transformo en un número que es menos uno real 100% real el resultado va a ser uno ya sabemos que menos uno al cuadrado no está uno está consistente lo divertido es que pueden ver que si yo cambio el número real el número imaginario el valor de nuestro número complejo hay solamente mover la parte imaginaria vemos que nuestro punto azul está describiendo una curva que va entre menos dos que es el caso cuando tenemos que Z es uno más perdón menos uno más Y si eso hacemos al cuadrado nos damos cuenta que nos va a quedar uno menos uno al cuadrado que esto va a ser cero y el otro era más dos veces Y X por Y X por Y nos va a tirar un menos y uno por uno va a dar dos y por eso está acá menos dos ya entonces ahí podemos ver en principio cómo esto se afecta si nosotros utilizamos la parte imaginaria si movemos la parte real vemos cómo nuestra función también describe como una curva y por ejemplo si nos ponemos en el caso que estamos en Y que sería ese caso que está ahí entonces aquí estamos viendo que Y cuando Z Z es igual a Y Z al cuadrado va a ser menos uno que parte un poco de lo que hemos visto al principio de todo el curso que la raíz cuadrada de menos uno es Y por lo tanto si lo elevamos al cuadrado nos va a quedar Y igual a Y al cuadrado que es lo que estamos viendo acá vamos de ese punto a este punto que está acá muy bien entonces viendo cómo cómo está acá vamos a quitar todas las rayas podemos darnos cuenta que la dependencia del punto no es tan tan directa o no es fácil de ver a simple vista no es trivial de predecir a simple vista sin hacer el cálculo pero se pueden dar cuenta que hay distintos tipos de curvas que ocurran por ejemplo si animamos esto vamos a poner que esto vaya ahí se dan cuenta yo estoy solamente moviendo la parte imaginaria y vemos la curva o el movimiento que va a tener nuestro punto azul si yo cambio el valor de X para ponerlo en el sector negativo se mueve así y si lo pongo en el sector positivo se mueve así se dan cuenta hay como una cierta dependiendo de donde me encuentre va a pasar también esto lo puedo animar y en principio podrían ver más o menos las distintas dependencias que tienen el hecho de elevar un número un número complejo al cuadrado muy bien entonces ya este mismo hecho de estar animando esto de esta manera nos da la idea de pensar bueno en vez de estar graficando punto a punto ver distintos puntos a donde van a parar si lo elevamos al cuadrado una manera más sencilla tal vez sería el ver cómo se comportan distintas curvas simplemente vamos a dibujar una curva bueno en este caso vamos a graficar una curva simple en el plano complejo Z y ver hacia dónde nos va a tirar eso en el plano de salida en el plano complejo W en este caso básicamente estamos usando matemáticas ahí más o menos se pueden dar cuenta que aquí yo estoy diciendo que Z es igual a X más Y veces la parte imaginaria le estamos pidiendo que haga Z cuadrado esto es lo que nosotros hicimos cuando calculamos el número a mano simplemente aquí le estamos diciendo que aquí lo haga y aquí por otras partes le estamos pidiendo que nos calcule lo que son la parte real y la parte imaginaria que son las funciones U y B que están asociadas a W muy bien entonces en ese sentido si hacemos lo mismo graficamos el plano de partida con el plano complejo de salida pero esta vez vamos a usar una curva que es una línea recta que se mueve por todo el eje real entonces aquí vamos a ver que básicamente esta es la curva de puntos que estamos la colección de puntos que vamos a graficar es básicamente una línea recta que va entre menos 20 y 20 en X pero en Y en este caso tiene el valor menos 5 acá no hay nada porque la curva está por fuera de nuestro plano pero si cambiamos el valor de Z nos damos cuenta que esa misma recta que va entre menos 20 y 20 se comporta como esa curva que está ahí que básicamente es lo que nosotros estamos viendo cuando movíamos los puntos pero ahora estamos poniendo una colección entonces de esa manera si se dan cuenta como estos puntos cambian y la curva básicamente se hace como un espejo si es que pasamos desde Y igual 0 igual 0 significaría que nuestro número es completamente real y eso significa que nuestra función solo vive en el eje real que es básicamente hacer X cuadrado pero se dan cuenta como los valores de Y de Y de la parte imaginaria del número complejo Z afectan la forma la curva también aquí si quieren lo pueden animar y pueden ver como nuestra función va cambiando dependiendo del valor en vertical o de la cantidad imaginaria que tenga nuestro número complejo Z y lo mismo va a pasar ya más bueno ustedes pueden ir entendiendo que pasa si hacemos lo mismo pero en vez de graficar una línea recta en horizontal graficamos una línea recta en vertical también movemos el eje el valor real porque aquí estamos graficando una recta que va entre menos 20 y 20 en el eje imaginario pero tenemos la libertad de jugar con el valor del número real y aquí podemos ver que básicamente es una curva parecida a la otra pero completamente invertida aquí yo podía poner el valor original bueno lo voy a poner en en 2 ¿de qué puedo ponerlo? ah sí lo puedo poner lo pongo en 2 es una curva de ese estilo y si yo pongo mi eje Z es el valor de X en menos 2 se dan cuenta es lo mismo pero completamente invertido o sea hay una una forma entretenida de verlo o sea básicamente como el número complejo dependiendo de si variamos su parte real imaginaria nos están dando estas curvas que son como suertes de hipérbolas pero con signos contrarios una se mueve en el eje con una cierta convexidad y otra con una cierta concarga entonces eso es entretenido de ver y que ustedes pueden jugar utilizando el matemática en sus casas simplemente pueden cambiar aquí la función etcétera bueno aparte de la recta podríamos probar hacer curvas un poquito más complicadas y en este caso vamos a probar el caso de qué pasa si graficamos una circunferencia vamos a darle una vuelta sobre un cierto valor predeterminado en 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 R vamos simplemente a dibujar una circunferencia en el plano de entrada y vamos a ver cómo se mapea eso en el plano de salida entonces primero si estamos con un punto que está directamente en el centro si tenemos un punto que es el número complejo Z igual a cero vamos a mapear al número complejo cero de salida eso da lo mismo el ángulo que le pongamos porque tenemos rayos módulos ahora si cambiamos un poquito nuestro valor nos vamos a R igual a 1 por ejemplo nos damos cuenta bueno este punto 20 pongámoslo en en 2 o en en 3 bueno en 3 porque sabemos que 3 al cuadrado es 9 entonces aquí estamos viendo que el radio se encuentra en 9 pero si empezamos a extender la curva de tal manera que cubrimos un ángulo un poquito más grande vamos a ver cómo cambia nuestra función en este caso si empezamos a alargar a generar un arco cambiando extendiendo el ángulo vemos que nuestra curva la curva azul por ejemplo nosotros vamos a ir cubriendo el círculo haciendo un círculo ¿qué cosa es importante? ahí llegamos a terminar el círculo en la función de salida tenemos un círculo también pero hay algo un poquito extraño porque si se dan cuenta vamos a partir de nuevo a ver si le puedo decir esto aquí se mueva lentito si se dan cuenta a medida que nosotros vamos a partir de nuevo de cero si se dan cuenta a medida que nosotros vamos cubriendo cuando llegamos a 90 grados en el plano de inicio la curva azul nosotros ya dimos casi una media vuelta a nuestro plano de salida y si seguimos creciendo cuando vamos a hacer media vuelta en el plano de partida nosotros ya dimos una vuelta completa en el plano de salida entonces si se dan cuenta esta dependencia que está acá va a ser entretenida porque ya con la mitad de la vuelta hemos dado una vuelta entera en el plano complejo eso quiere decir que a medida que nosotros extendemos el círculo básicamente hemos dado dos vueltas en el plano de salida eso significa que si quisiéramos hacer el proceso inverso si alguien me dice como esto sabemos que es la función como yo estoy diciendo que w es igual a z al cuadrado que significa ir así alguien me quisiera preguntar profesor como podemos hacer el caso contrario de que yo quiero encontrar z con la raíz cuadrada de w como la función inversa entonces tendríamos un problema porque yo me doy cuenta que esto ya dio dos vueltas o sea si alguien me pone este número complejo eso en este caso va a tener distintos valores porque si se dan cuenta si se dan cuenta si yo me regreso que tengo ese valor ese valor que está ahí ese valor que está ahí más o menos me está dando ese punto que está acá y por otro lado este otro valor me está dando exactamente el mismo punto o sea eso quiere decir que si quiero hacer una función inversa para este caso en realidad voy a tener múltiples valores del número complejo de partida eso es lo que vimos la semana pasada con la fórmula de Moab entonces para que le echen un ojo y aquí pueden visualizar también un poquito cómo trabajar con matemática también lo pueden animar y todo el asunto y pueden ver cómo cambia ahora otra cosa que no hemos visto es básicamente si yo cambio el valor de el radio de mi circunferencia lo que pasa con el radio del de salida es simplemente el valor al cuadrado o sea si tenemos tenemos uno tenemos uno el radio de salida es uno si tenemos dos en el otro va a ser cuatro si tenemos cuatro en el otro va a ser dieciséis simplemente el valor al cuadrado del radio muy bien entonces ya con eso no sé si tengo otra curva no tengo otra curva ahí ustedes pueden inventar también pueden jugar con la función si en vez de trabajar con Z al cuadrado quisieran hacer cómo se vería Z al cubo básicamente podrían hacer el mismo procedimiento y podrían ver cómo cambian nuestras curvas si jugamos con Z al cubo y ahí pueden ver lo que pasa nuestras curvas ahora son un poquito distintas ahora se forman como un lazo o un nudo y ahí va para un lado lo mismo para acá y lo mismo pasaría con la circunferencia ustedes pueden analizar qué le pasa a la circunferencia si jugamos con con nuestro nuestro punto aquí si se dan cuenta esta curva da tres vueltas en vez de una una dos tres eso quiere decir que para una vuelta en el plano inicial vamos a parar a tres vueltas en el plano de salida entonces en ese sentido ustedes pueden jugar con esto cambiar el valor de la exponenciación de la potencia del número complejo y trabajar de distintas maneras muy bien volviendo a la clase de hoy vamos a cerrar esto entonces este es un ejemplo donde es importante que ustedes visualicen y aprendan a entender qué está pasando entre el plano de entrada y el plano de salida y que son dos planos aunque sean números complejos que son distintos ya entonces en ese sentido va a ser importante de que hagan ejercicio de este estilo vean el BOAS ya que hay bastante ejercicio para que vayan soltando la mano con este tipo de problemáticas muy bien entonces ya con eso vamos a pasar ahora a lo que es la función exponencial ya que hasta ahora Z al cuadrado Z a la N son funciones relativamente fáciles de visualizar por el hecho de que es simplemente multiplicar el mismo número complejo n veces ya relacionado a esa potencia una de las funciones que va a ser más útil de estudiar y también es una de las funciones más usadas en física y matemáticas por todas las implicaciones que tiene de relaciones con ecuaciones diferenciales con modelamiento de distintos procesos físicos es la función exponencial la cual tiene las mismas características en principio que una función cuando vive en el eje real o sea que quiere decir eso que nuestra función exponencial va a ser una función que agarra un número real y la lleva a otro número real entonces recuerden eso que después lo vamos a extender al caso complejo entonces la función exponencial en sí tiene distintas formas de ser definidas una definición es utilizando una serie de potencias en las cuales la función exponencial actuando sobre un eje sobre un número real x equivale simplemente a una suma de x a la k partido por k factor e esto va a tener un montón de implicaciones porque esta forma aparece en muchos contextos que ahora un poquito más adelante vamos a ver qué significa esa forma entonces tenemos la definición en términos de serie de potencias que tiene distintas propiedades también existe una definición de nuestra función exponencial como una ecuación diferencial donde es una función la cual si la derivamos obtenemos la misma función básicamente que la derivada de la función exponencial siempre nos entrega la función exponencial con la condición inicial o la condición de bueno la condición inicial donde esa función exponencial en 0 igualada en x igual a 0 no está 1 entonces tenemos la definición usando la ecuación diferencial y también tenemos lo que se conoce como el límite de Bernoulli donde la función exponencial se puede definir como el límite de 1 más x partido por n todo eso elevado a la enésima potencia entonces se tiene con usando el teorema o sea la distribución binomial entonces en este sentido todas estas funciones exponenciales todas estas definiciones de funciones exponenciales básicamente son la misma función exponencial y si se dan cuenta esta función exponencial tiene una relación importante especial con el número de Euler o sea básicamente por un lado tenemos lo que es la función exponencial y que coincide con en el caso de los números reales con elevar a el número real x el número de Euler donde el número de Euler es un número trascendental que tiene infinitas dígitos es parecido a pi pero en este caso es relacionado con la función exponencial entonces en este sentido cuando uno habla de exponencial como la función x de x es equivalente en ciertos aspectos a elevar el número de Euler a x pero informalmente o sea no formalmente pero o sea formalmente serían objetos distintos pero en este caso desde el punto de vista práctico los podemos asumir de que ambas expresiones son equivalentes una es la función exponencial y otra es elevar a x el número de Euler ya para que lo tomen en consideración de que estas generalmente a veces se toman indistintamente las dos expresiones pero hay un poco de detalle entre lo que es la función exponencial y lo que es simplemente elevar a x el número de Euler bueno independiente de todo eso esta función tiene distintas propiedades por lo menos lo que sabemos en el el plano en el cuando cuando el número que le estamos dando a la función exponencial es real que nos van a que vienen en parte de las mismas propiedades que de las definiciones que tenemos acá ya sea de la ecuación diferencial del límite de Bernoulli o de este que está acá y estas propiedades son básicamente que si un número si la exponencial de x la multiplicamos por la exponencial de y lo que obtenemos es básicamente la exponencial de x más y y lo otro es que si al número E a la x lo elevamos a y va a ser exactamente igual a la multiplicación de los dos factores E a la y por x ¿ya? siempre y cuando x e y sea real y eso va a ser uno de los grandes puntos y eso va a ser uno de los de los saltos que uno va a hacer cuando trabaja de variable real y quiere pasarse a los números complejos ya que como bien se pueden imaginar o como bien pueden estar pensando simplemente hacer el paso de número real a número complejo en principio no debería ser tan fácil como decir me transformo de un valor a otro ya que por un lado por un lado tenemos lo que es el eje real y tenemos el eje imaginario y podrían haber distintas formas de que una función me quedo en el modo recto de que una función que vive solo aquí en el eje real como se tiene que comportar cuando nos movemos en el plano imaginario o sea por ejemplo yo podría tener la función doble igual o sea por ejemplo y pongamos doble doble igual a x cuadrado y eso en principio cuando mi número complejo yo lo podría definir así yo lo podría definir como el número complejo conjugado o lo podría definir como eso que está acá y en este caso si es que z es igual a x básicamente me estaría dando la misma función en todos estos casos estaría con en el eje real exactamente con la misma función entonces extendernos al plano complejo no es llegar y extenderse en cualquier dirección de tal manera que nos dé el mismo valor en el eje real sino que hay que hacer un procedimiento para asegurarnos ciertas propiedades esas propiedades las vamos a ver más adelante por ahora simplemente le vamos a llamar al procedimiento de estar en el eje real y extendernos al plano complejo como realizar una extensión analítica y eso significa que nuestra variable real se transforma directamente en el número complejo no en el número complejo conjugado ni en el número complejo por su complejo conjugado raíz cuadrada ni nada de eso simplemente donde aparece x se transforma ahora en z y eso va a implicar un cierto número un cierto set de propiedades que las vamos a ver especialmente cuando empezamos a hacer cálculos con número complejo cuando empezamos a ver las derivadas y las integrales y que en este caso simplemente para la función exponencial vamos a decir vamos a tener la expresión analítica de la función exponencial y eso significa que que antes teníamos x de x ahora va a ser un x de z donde z va a ser un número complejo entonces sea como sea la nueva función exponencial o la función exponencial compleja con argumento complejo va a ser una función que va a dar un número complejo y nos va a entregar otro número complejo todavía no sabemos la forma de la función exponencial pero queremos mantener las mismas propiedades que existen que tiene por lo menos en forma la función exponencial cuando tiene argumento real eso que quiere decir por ejemplo vamos a tomar como base que la función exponencial en el plano complejo o la función exponencial compleja se define en base a la expansión en serie de potencias eso quiere decir que ahora en vez de ser x a la k ahora va a ser el número complejo a la k partido por k factorial nosotros ya sabemos cómo trabajar con los números complejos con potencias de números complejos lo vimos en la clase anterior otras propiedades por ejemplo que la exponencial de un número complejo z multiplicada por la exponencial del número complejo w tiene que ser igual a la exponencial del número complejo z más la exponencial del número complejo w de tal manera que en forma tenemos la misma función o las mismas propiedades que teníamos para el caso de la función real simplemente estamos haciendo lo que se denomina una extensión analítica de la función real ahora al plano complejo ¿qué va a implicar eso? distintas opciones primero podemos empezar a jugar un poco con nuestra función exponencial y aplicarle distintos valores por ejemplo si tenemos un número complejo cualquiera z igual a su parte real más su parte imaginaria más i veces la parte imaginaria entonces nosotros si aplicamos la exponencial de z por las propiedades que tienen exponencial nosotros sabríamos que podríamos separarlo en una parte real o sea que la exponencial de x más y y veces y tendría que ser igual o va a ser igual a la exponencial de x ya que esto es un número real más la exponencial de y veces y que en principio es puramente imaginario pero sería un número complejo acá x sea real igual pertenece a los complejos entonces sigue valiendo la propiedad que estamos viendo en este contexto en este caso que está acá ya simplemente estamos volviendo a aplicar esa propiedad que va a ser una de las importantes para ir desarrollando lo que viene a continuación entonces esto que está acá la exponencial de x como es la exponencial de un número real ya lo conocemos no nos interesa adentrar en esa parte lo que sí nos va a interesar es adentrarnos en la parte relacionada con la exponencial de un número puramente imaginario sin parte real solamente imaginario eso no lo conocemos esto que está acá lo conocemos y tiene la forma de la exponencial de x que de hecho se lo grafica acá ustedes me dan un número real y yo le entrego el número real e al el número real que me han dado esto que está acá ahora es distinto porque calcular la exponencial de y veces y ya no va a ser tan trivial o por lo menos a priori no sabríamos qué forma va a tener esta función entonces lo que nos queda es aplicar la definición del exponencial en el plano complejo para ver cuál es nuestro resultado entonces al principio acá si tomamos la exponencial de y veces y según su serie de potencias esto va a ser básicamente una expansión que la podemos hacer de manera sencilla acá para no para no adentrarnos tanto en ese punto entonces por ejemplo la exponencial de z o sea en este caso perdón la exponencial de de y veces y como es la suma desde k igual cero hasta n de y veces y a la k partido por k factorial ustedes ya pueden saber que cuando k es cero esta cosa va a ser uno cuando k igual uno esto va a ser más y veces y partido por uno factorial que uno cuando k es dos aquí nos va a quedar más y al cuadrado por y del cuadrado partido por dos factorial que es dos cuando k es tres nos va a dar y al cubo y al cubo por tres factorial cuando el otro es cuatro va a ser lo mismo y a la cuarta y a la cuarta partido por cuatro factorial etcétera aquí ya pueden ver que si eso lo trasladan esto va a ser uno más y y al cuadrado es menos uno entonces aquí nos va a quedar menos y al cuadrado cuando y al cubo o cuanto vale y al cubo básicamente va a ser y por y al cuadrado entonces nos va a quedar menos y por y al cubo partido por tres factorial y a la cuarta va a ser y al cuadrado que es menos uno por y al cuadrado que es menos uno entonces nos va a dar más uno y a la cuarta partido por cuatro factorial etcétera 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 acá una de las cosas importantes es que si se dan cuenta los números que son impares impares en K van a llevar siempre un un factor I enfrente y los números que son pares no lo van a llevar sin el factor I eso significa que la parte exponencial en principio de esa serie esa suma suma de de términos va a tener una parte que es puramente real más I veces una parte que es puramente imaginario entonces eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle entonces para eso tengo el otro matemática lo vamos a expandir acá simplemente para que vayamos viendo los distintos términos entonces en este caso aquí estamos diciendo que la suma simplemente es el término que estamos viendo de I veces I 10 a la K partido por K factorial aquí vamos a sumar entre 0 y 20 simplemente pero podríamos sumar un número más grande y vemos los distintos factores la serie que estábamos escribiendo recién en las notas 1 más Ibsi y al cuadrado etcétera 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 y así va creciendo hasta infinito ya que esto tenemos que sumir hasta infinito ahora si simplemente nos quedamos con las partes reales o sea todos los términos que no tienen el I nos vamos a dar cuenta que nos va a dar esta serie que está acá 1 menos I cuadrado partido por 2 y a la cuarta partido por 24 que es 4 factorial 6 factorial etcétera etcétera y lo mismo podríamos hacer con la parte imaginaria eso significa que tenemos dos términos como les decía una parte que es la exponencial I veces Y que va a ser una función una suma de objetos con K par más I y veces la suma con K impar ya ahora que es lo bonito de eso es que si hacemos esa suma la parte real y la parte imaginaria nos vamos a dar cuenta que la parte real es la expansión es la expansión en serie de la función coseno de Y y la parte y la suma y la serie que está con los términos impares es la expansión en serie de la función seno de Y por lo tanto aquí estamos encontrando una relación entre la exponencial de un número de un número puramente imaginario que está relacionado con el coseno y con el seno de el número imaginario eso es súper fuerte y lo pueden ver si lo quieren comprobar porque podemos comprobarlo acá aquí tengo la serie de nuestro globo con hasta 20 pero esta vez vamos a hacer la expansión de seno esta es la expansión de coseno de teta si se dan cuenta la expansión de coseno de teta la expansión de coseno de teta si se dan cuenta es uno menos teta cuadrado partido por dos y teta si lo se dan cuenta son exactamente la misma función ahora si hacemos lo mismo pero con la función seno y ahora se expandimos esta que está acá se dan cuenta que es básicamente la misma mismísima expresión entonces en este sentido tenemos una de las fórmulas que son súper bonitas y nacen de estudiar los números complejos y de entender procesos tan básicos como exponenciar o elevar una función a un número que es lo que se conoce como la fórmula de Hoyle entonces básicamente lo que estamos diciendo con la fórmula de Hoyle es que elevar o sea la función exponencial de i veces teta o i veces un número real es básicamente un número complejo donde la parte real equivale al coseno del número que estamos haciendo i veces más i veces la función seno relacionando lo que es la función exponencial con funciones trigonométricas y que posteriormente en la próxima clase vamos a ver las interpretaciones de esto cómo podemos sacarle más partido a esta relación que es la fórmula de Hoyle entonces básicamente dependiendo del número que ustedes escojan ustedes van a saber cuánto es su parte real y cuánto es su parte imaginaria y podrían empezar a ver la relación que hay si quisieran hacer el mapeo de esta función sobre el plano complejo a dónde les va a parar dependiendo del valor teta que pongo entonces un caso especial un caso bonito es el caso cuando teta es igual a pi donde ya sabemos que coseno de pi es menos uno y seno de pi es cero por lo tanto e a la ip es igual a menos uno o en su caso la forma más común donde se muestra que es una de las fórmulas más bonitas en matemáticas que es la exponencial de i veces a la pi es igual a uno y es igual a cero más uno es igual a cero donde tenemos la unidad tenemos al cero tenemos al número trascendental de Euler tenemos al número i y tenemos la unidad imaginaria de tal manera que en una sola fórmula simplemente por habernos empezado a ser curiosos sobre los números complejos hemos llegado a una fórmula donde se relacionan las constantes matemáticas más importantes que en este curso vamos a ver que son el número de Euler la unidad imaginaria pi la unidad y el cero muy bien entonces para ejercicios para que vayan trabajando primero que nada pueden empezar a usar la función el notebook de matemáticas que estuvimos viendo para mapear la función z a la quinta y ver qué le da de resultado y lo otro ya que para que vayan avanzando un poquito más en la materia utilizar la fórmula de Euler para demostrar que la propiedad de la exponencial que ya conocíamos nos ayuda por lo menos a entender cómo funciona la suma de ángulos o sea que la exponencial de Iθ por la exponencial de Iα va a ser equivalente a ser coseno de θ más α más I veces seno de θ más α muy bien con eso no sé si tienen dudas preguntas pero hasta aquí dejaríamos la clase de hoy recuerden ya sea ir estudiando empiezan a hacer los ejercicios aparte de los ejercicios que yo les dejo clase a clase empiezan a hacer los ejercicios que aparecen en el libro POAS ahí hay un compendio ejercicio entonces para que empiecen a soltar la mano ya que recuerden que al final el 30 de septiembre tenemos la primera prueba del curso muy bien dejamos la clase acá dejo grabar y si tienen dudas preguntas las vemos ahora vamos a ver Gracias.